Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Black Mirror 3 Y señores, vamos a continuar porque somos los señores del castillo, ahora mandamos aquí Y bueno, en el diario lo último que nos dice es... Nos han hablado de Dergan Gordon, ¿quién será? Tenemos que averiguarlo Eh... bueno, pues yo lo único que recuerdo ahora es que en el árbol genealógico aparece algo, pero tampoco mucha información Vale, pues eso sale, casado con Lillian Gordon, muy bien, pues ya está, muy bonito Vale, a ver, estos creo que ya no nos van a decir por ahora nada más, efectivamente Aquí tenemos una tártera Tantos huevos entre los dientes, por favor, como suena eso Vale, pues vamos al portón Vamos a salir momentáneamente Y vamos a mirar un momento aquí Espero que se esté yendo bien, porque estoy viendo que la grabación baja de FPS cada vez que cambio de lugar Y no sé por qué, joder, espero que se comporte, no me toquen los huevos Black Vale, vamos aquí Esto ya, esto que acabamos de hacer, lo he hecho yo fuera de grabación Para ir rápidamente al grano, para saberlo Por ejemplo, esto también lo podemos recoger ahora Muy bien, pues llévatelo Tenemos un cristal El enterrador Lo dejaré tranquilo Vamos al cementerio a ver si hay algo diferente aquí La lápida grande, sigue ahí, ¿vale? Y la tumba de Samuel Pues nada más Vale, pues no sé si el padre Frederick nos dirá algo Vamos a probar suerte Uf, ha habido un tirón ahí De los guapos Vale, nada Fuera Porque esto siempre va a aparecer ahí Es la historia de Marcus y Mordred, por si a alguien le interesa Ya la leímos en su momento, así que no hace falta que la leamos otra vez Vale, el objetivo es simple Tenemos que seguir en el castillo revisando cosas Nos falta la parte de arriba de las escaleras Esto lo he hecho ya porque Fuera de grabación me dio por mirarlo A ver si se podía hacer algo Y pues hemos hecho lo que se podía hacer Ya está Ahora sí vamos a seguir revisando el castillo Que queda la parte de arriba Nos llevamos a la entrada Y a tope Subamos Escaleras A tope A tope A tope, coño Vamos a ver si hay algo por aquí La puerta No, no, no Al recibidor, no, coño No quería ir al recibidor, joder Relájate No te pongas nervioso, amigo Vale, nada Aquí tenemos un pasillo La habitación de Victoria Y una puerta Vamos a la habitación de Victoria primero Tenemos un joyero aquí Que a ver si ahora lo podemos coger Esto es la jubilación de Victoria Conexas, colores y ojo Esto es la jubilación de Victoria Pero no lo coge El cuadro sigue ahí No sé si habrá que hacer algo más La señora blanca El gran misterio Coño ¿Qué pasa aquí? El sangre se ha消ado Pero hay un marco negro Justo donde toqué la imagen ¿O no estaba ahí ya? No Mejor no lo manejaría de nuevo Vale, hemos desbloqueado una escena Perfecto Bueno, ya lo veis Arriba a la izquierda Así es como se desbloquea Esta escena Máquinas Este es el equipamiento de monitoreo Y medicación que Victoria usó ¿No debería haberla Antolini Hacerlos de la escuela Están llegando a colectarlas Parece que tengo que cuidarla Buena pregunta Me gusta esa pregunta Vale, pues aquí solo queda en rojo la joya El joyero, ¿no? Vale, pues salgamos Vamos a revisar la puerta Aquí es donde estaba en el primer Black Mirror Robert Gordon Las botas llenas de cosas Yo supongo que nadie habría perdido Si hubiera sido quemado Hostia Sigue las luces Estas, ¿eh? Madre mía Que recuerdos Armas Oh, hermosos dos manos Con las escenas de escena Con las escenas de escena Estudadas en la pared En cualquier manera Y también En el próximo Un plazo ordinario Que se ha llevado Por un solo Bandidos Y rif raf Quien que se acercara Estas armas Aquí no tenía No idea De lo que eran Y esa voz Madre mía Esa voz Siempre cambia Cuando le apetece Cubo de pintura Hay un poco de pintura Que se acercan aquí Quien sabe Si estas paredes Vendrán en contacto Con ella Vale Cuadro Colchones Si, la verdad Pero sigue en rojo Eso tiene un motivo Cuadro Vamos a ver Quizás este Dergum Gordon Está aquí En algún lugar Parece que no hay Dergum Gordon En los mismos Los únicos son Lillian Garmer Y Lothar Y Lothar Gordon Las otras Picturas Solo tienen el año Lillian Gordon Era la esposa de Dergum Su portrait fue pintado En 1662 Esto es lo que hemos visto antes Aquí hay una Dated 1659 Podría ser Dergum Podría ser Dergum Podría ser Dergum Podría ser Dergum A ver, a ver Hmm Parte del marco Eh El pedazo de frame Parece que se está Luzo aquí ¡Jesús! Quizás se rompió en tránsito Hmm No parece que El pedazo se rompió accidentemente Se rompió ¿Qué es esto? Hay siete pequeños aquí ¿Siete pequeños pequeños Quizás Es una especie de técnica de repare ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, señores Detalle importante Vale Teníamos aquí ¿Qué hemos cogido? Trozo de marco Y aquí tenemos paquete de palillos ¿Esto funcionará? ¿No? Hostia Que lástima A lo mejor hay que combinarlo con algo antes Bueno, no perdemos nada por probar Hmm ¡Eh! Los pedazos son muy en la profundidad Pues esta era la idea ¿No? Los pedazos encajan en los pedazos a diferentes profundidades Ahora solo tengo que encontrar una manera de sacarlas como son Hostia Pues Hostia Hostia Señores Que lo estamos haciendo Todavía no sé para qué puede servir esto pero lo averiguaremos Buah Ya está Pues nos vamos Esto ha sido tremendo Vale, vamos a mirar un momento Siempre cojo algún objeto para ir más rápido porque si no esta parte de abajo siempre que hago así acaba bajando ¿Veis? En cambio si cojo algo no se baja así que lo cojo aunque no tenga nada que ver Bueno, vamos a ver qué dice Esperemos que funcione Luz verde Muy acogedor Sí Muy acogedor Bueno, pues entonces aquí dentro aparte de los colchones que no sé para qué coño me pueden servir Tenemos un cristal cubo roto No entiendo nada Pero bueno Los colchones están pendientes y creo que no me dejo nada más porque lo de Dergan Gordon ya está así que bueno pues vámonos Los colchones están pendientes igual que el joyero Está cerrada la puerta de aquí Vale, pues nos vamos Vamos a volver a la sala del T Ahí estaba el caballo y nos hablaron de él Pedestal escultura de un caballo ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? describió en sus notas? ¿Recordad las notas? Aquí están Las voy a mostrar por si alguien se ha olvidado Cuaderno Esto lo encontramos dentro del maletín que a su vez estaba en el en el invernadero ¿Veis el dibujo del caballo? Pues está claro que es una pista Exacto Correctísimo Pues vamos a ver Sí Vale Pedestal de mármol A ver qué pasa Señores Estoy nervioso A ver Vale, vale, vale He encontrado el pedestal con las totos del caballo pero no se abre Necesito algo que encaje los siete agujeros Algo que no sea más grosso que un palillo ¿En serio? Ah, vale Aquí están los agujeros Hostia, qué fuerte Agua Si eso no es un botón No pasa nada Lógicamente Seguro pequeños todos en el otro Estos pueden ser usados para ventilación si alguno de los colegas de Mordred están viviendo en ahí Pero parece que se ponga algo en ellos Sí, claro Hmm Pero Pues vamos a probar A ver si hay suerte señores Bueno, ahora habrá que pulsar esto Hostia Pero qué bonito por favor Vale, pues ahora iremos hacia Greg y le daremos una cantidad Tenemos una carta Vamos a leer rápidamente No me lo puedo creer No solo soy el señor del castillo También soy rico Cada vez me siento mejor Por lo que a mí respecta las cosas pueden ir como hasta ahora Será mejor que pague a los obreros Carta Eso es lo primero ¡Wow! Una carta realmente anciana de la época de Mordred con una caja de armas y una cera Parece que era de un rey La carta es de un escribo del Papa Innocent III Contiene instrucciones para una procedura en términos de la incidente de Mordred Hostia Carta del Santo Padre El Papa Innocencio III A leal servidor Lord Marcus Gordon Duque de Black Mirror Estimado Lord Marcus Gordon Escribo con gran angustia por el desarrollo del caso Mordred Mis instrucciones con respecto a a los próximos modio operandi deben ser llevadas a cabo de forma inmediata tal como siguen Ante todo extraño el máximo no, exijo el máximo secreto y el sellado de todas las entradas a la sala ritual Además se construirá una academia para estudiar más en profundidad las posibilidades de los cinco portales pequeños En cuanto al grande todos los registros y documentos deben enviarse de inmediato al Vaticano pues los mismos cimientos de la cristiandad se tambalearían si su existencia llegara a conocerse Cualquier palabra pensamiento o escrito al respecto del portal de las sombras será considerado un acto de herejía y habrá de ser castigado de acuerdo con las normas del cuarto concilio eh la de la de no sé qué pone ahí pero bueno así pues a menos que se recibía un decreto papal no entiendo nada ordenando la lo contrario los Gordon son responsables por la presente de que nadie se acerque demasiado al portal de la sombra con gran fe en ti e infinita confianza en Dios le envío mi apostólica bendición del Vaticano 29 de septiembre de 19... 1218 en el último día del arcángel San Miguel formado de la tierra atrapado en la culpa nacido para ser castigado si el hombre comete ya un acto prohibido ya uno vergonza no sé qué pone ahí que le condena ya uno vano que no es de utilidad será el fin combustible para el fuego alimento para los gusanos y pila de podredumbre de miseria contilionis humana en la miseria de la condición humana señores tremendo esto hay palabras que me han costado descifrar hay palabras que me han costado pero la escritura no se ve tan vieja como en la frente la manía en la sala debe ser escondida las manías que están alrededor del castillo parecen ser conectadas con los gatos demonios si claro déjala cerrada hijo no vas a dejarla abierta no seas tonto pues ha sido un placer si caballito ahí se queda ya está ya se ha acabado el dinero se guarda ahí bien guardadito y la mancha negra esta vamos a ver si puedo hacer algo con lo que tengo bueno lo único nuevo que tengo es bueno esto nada el alargador nada bueno pues vamos a darle el dinerito porque no se si había que hacer algo con algún papel pero es que esta mancha negra tiene misterio bueno vamos a entregarle el dinero a Greg que es este capullo a ver primero equipamiento médico dinero dinero renovar renovar la cocina renovar la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina renovar la cocina renovar la cocina renovar la fachada la cocina 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 eeeeh estoy seguro que tienes que un pincel en algún lugar si es que es que ms antolini dijo que la cocina no era tan importante ¿me veo como ms antolini? oye pero había que decirle algo mas bueno no pasa nada ya supongo que mas adelante podremos hacerlo el telefono bueno 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 cuidado que nos estan llamando hola oh hola doctor winterbottom how are you hello adrian that's just what i wanted to ask you everything's ok so far thanks you're already five minutes late for our hypnotherapy session i have some other appointments and really don't want to have to move them oh yeah sorry i'll be there as soon as i can all right see you soon adrian pues habrá que ir para allí si si es verdad there were stars right in the middle of the hole in the ground what kind of hole the hole angelina fell into yeah yeah and when i looked around at first i couldn't see anything only blackness and then i saw something in the darkness small flickering points of light until i realized that they were stars and they were shining there beneath the ground that's a beautiful image they were laid out like a constellation which constellation i don't know apart from ursa minor and ursa major i don't recognize any of them well i think i do draw the stars for me again adrian maybe i can match them to the right constellation constellations generally represent mythological figures maybe that has some significance here hmm it looks a little like the corona borealis the northern crown but this is made up of seven stars not six the northern crown is also open at the top seen from the northern hemisphere so it depends on where you're looking at it from the corona australis the southern crown is open at the bottom which could also fit here judging from the shape but it has more stars namely eleven if you count the binary stars as one are you sure that there's nothing missing from your drawing yeah quite sure six stars it looked exactly like that hmm i can't help you any further i don't know of any constellation which looks like that well never mind it may not mean anything at all perhaps but if it's important to you then it will be revealed sooner or later adrian you can be sure of that and how are you otherwise i mean as the brand new lord of the manor weird i guess everything seems so surreal i mean i've spent my whole life in boston as darren and now i'm here calling myself the last gordon and sitting all alone in a half burned down castle full of ghosts it's lucky the construction guys are there otherwise i'd soon be getting the feeling that i was a ghost myself i'm still here too adrian you aren't all alone did you have the chance to say goodbye to your great grandmother yes that was good she gave me a few things to take with me as i follow my destiny may i ask what her last words to you were she told me how i can find peace in my soul i shouldn't go down the same route as my father but go to the bitter end and start at the meneers at the meneers that's what she kept repeating at the meneers at the meneers they seem incredibly important then you should take note of her advice well yes i'd better take the drawing with me perhaps i'll have some use for it well maybe maybe i'll have some use for it we have the dibujo that we have seen in the dream we have to read this we have to read i've convinced of the great that he limpies the facade that he will do that the castle will pare the border of the ruin at least outside well but there was more to say we can say we can do it in the future we can do it but I have to say to Greg lo que tiene que hacer la verdad es que hay mucho que hacer aunque tengo que dar una tarea concreta Steve sigue te ladrando los cimientos ay espera hay algo más detrás o ya está todo bueno señor del castillo que todas las puertas se quedan abiertas porque ahora somos el dueño constelación he tenido otra vez el sueño pero esta vez he visto una constelación en una agujer en el suelo doctora winter botón cree que puede representar una corona yo no tengo ni idea de constelaciones bueno pues la papelera sigue ahí no sé por qué hay algo más que decir sí doctor ¿qué te preocupa adrián? visión uff ha sido un tiempo desde que he tenido visiones probablemente tres días ¿qué significa eso? diría que significa que la medicación está funcionando bien también puede ser que los eventos emocionales de los últimos días han supresado las imágenes del pasado por el tiempo en el momento de la manera estamos haciendo progresos adrián Apparently, my family had contact with the Vatican. That's not so surprising for such an old noble family, is it? There are portals that I have to find. They're entrances to a mysterious place, which is maybe the cause of all the evil. What makes you think that? Who told you about that? Victoria. Just before she died. Maybe she was delirious. Maybe she didn't know what she was talking about. Adrienne, I think it's problematic to believe in a place that's supposed to be responsible for something. You're just shifting it away from yourself. It's not a question of belief. This place is real. Hmm. Perhaps we should increase your dose from 60 to 90 milligrams. I really thought we'd need more progress. Catch you later. Take care. Bueno, entonces ya está, ¿no? Y la papelera sigue ahí. ¿Por qué coño sigue ahí? Es que me raya eso. La papelera está en rojo, tío. No entiendo nada. Bueno, yo creo que aquí... Nada, ¿no? Bueno, vamos. Oh, señor Michael. Es bueno que estás escuchando. Quiero venir y ver a ti. ¿Ves a mí? Bien. ¿Has sido alguien más o menos murder? No es totalmente claro todavía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gregory? Gregory. O sea, que da igual qué trabajo le hubiéramos dado. Que a lo mejor habría muerto igual, ¿no? No lo sé. No. Es la sangre. La sangre de Greg. Solo no puedo creer que está muerto. Muido por una espalda. Increíble. Moho negro también. Como el de la pared. ¿Es extraño? Siempre pensaba que el moho se arruinó en los lugares oscuros y en los aerosolos. Es divertido encontrarlo creciendo aquí, en este lugar ventilado. El castillo realmente parece que se despega lentamente. Es el tiempo alto, se fue renovado. ¿Es lo que Greg quería usar para limpiar la façada? Es un limpiador industrial. Solo he visto tantas noticias de alerta como esta, en botellas de acido. Lo tomo. Y el piso también. Hay seguro que hay suficiente limpiador para hacer alrededor de aquí. Tremendo. ¿Agente Zack? ¿Algo más? ¿Esto qué es? ¿Marcus y Mordred? ¿Sabes la historia de los hermanos Gordon, Marcus y Mordred? No, pero sé la historia de Tom y Bobby. Y eso es suficiente para mí. Ok. Edificio en el bosque. Tal vez deberías mirar la casa abandonada. Creo que hay algunas cosas extrañas que se van a ver. Entiendo. ¿Qué tipo de cosas? No estoy exactamente seguro, pero creo que la gente está torturada ahí. Ok. ¿Qué más hará la gente en una casa abandonada en los bosques? ¿Por qué no me lleva a mí seriosamente aquí? ¿Quieres leer tu declaración de nuevo? ¿Por qué no me lleva a mí seriosamente? 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 Es grande, pesca y hace un terrible ruido. Tim Taylor diría, ¡Ugh! Un jugador de verdadero. Hmm. Tiene un motor de gas, pero el gajo dice que el tanque está abierto. Debería tener un poco de gas primero, antes de que la colgue a esa cosa alrededor. ¿Vale? Steve, ¿qué nos dices? Steve. ¿Sí? Accidente. ¿Puedes decirme exactamente cómo el accidente ha sucedido? La escala de la escala de arriba ha caído a Greg. Sí, pensé así, pero ¿cómo se puede suceder? No sé. Greg estaba en su propio ahí. Él iba a limpiar la facada, como tú dices. Quizás le tomó un desastre por un poco de agua y... cuando él estaba caminando bajo su espalda. ¡Bang! Creo que la escala de la escala había sido desplazado por el fuego. Es solo se rompió. Quizás las vibraciones de la escala abrieron las paredes, y luego los cortes perdidos simplemente se desplazaron. Tú puedes decir eso si te gusta, pero si te preguntes a mí, nada ocurre aquí justo así. Esta casa es jinxada y todo el mundo lo conoce. Las paredes están vivas. Cuando nos rompimos las paredes, ellos estaban ahí de nuevo el siguiente día. Y fue así con la escala. Estaba esperando a alguien que se desplazó debajo de ella antes de que se desplazó. Es como yo lo veo. Por favor, no seas desplazado, señor. Pero no quiero estar ahí. ¿Qué significa eso, Steve? ¿Estás quitando? Sí. ¿Alguien para comprar un castillo de ti? ¿Alguien de tus conocimientos ricos de América? Y hasta entonces, no estén todavía debajo de una escala de escala. Pues nada, señores, que nos hemos quedado solos. Si es normal, si es que esto está hecho una mierda. ¿Lata? Ah, sí, pues cógela. Ah. Ah. ¿Puedo ser capaz de llenarlo en algún lugar? Eh, pues puede ser. Vale, voy a mirar un momento. Que teníamos... Esto. Limpiador industrial y cepillo. Un limpiador industrial y cepillo. No creo que se herva de nada, pero... Vamos a combinar. A ver si podemos. Vale, de momento nada. Y tenemos el dibujo de la constelación, eh. Hice esto durante una de mis sesiones con el Dr. Winnebottom. Es una aproximación de la constelación que vi en mi sueño. Vale, señores. Ahora, yo creo que es el mejor momento para hacer una cosa. Antes de continuar. ¿Momento? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Eh? ¿Lo quemamos? No. No soy un pirómano. Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos, eh... La llave de la habitación. No sé si podremos hacerla ahora, pero lo voy a intentar. Bueno, pues no, no puedo. Luego lo hacemos, si puedo. Vamos a entrar, sí. Vamos a entrar. Insisto, eh. Si ocurre algo diferente con lo de Greg, ya lo habré mostrado. Si no, pues no. No. Inspector, estoy seguro que hay algunas preguntas que quieras preguntarme. Pero, sabes, puedo predicar lo que tus respuestas van a ser. Sabes tú. Y estoy seguro que tienes un alibi de agua. Sí, estaba con Dr. Winterbottom de nuevo. Exactamente as set out en mis condiciones de bale. Preguntas a constable. Bravo, un alibi de castellano. Y ve, no te voy a perder mi respiración hablando con ti. Yo, voy a ver aquí en este grande castellano de obras de arte que debe ser de un buen dinero. Voy a encontrar lo que necesito saber por caminar por este enorme estate, Mr. Legacy Hunter. Eso es suficiente. No hay más de tus insultos. No sé qué te lo he buscado en el que estábamos. Y no sé qué te lo he buscado en el que estábamos. Y no quiero saber. No soy un viejo castillo que se descanse de todo lo malo que ocurre. Soy un pueblo de tierra y el maestro de la castilla Black Mirror. Una ley poderosa. Y lo que eres? Un maldito maldito. Así que salga de aquí. Ahora. Ok, ok, Adrien. Señor, Adrien Gordon, a ti desde ahora. Y no te vayas por aquí de nuevo hasta que tengas una tarjeta de pesca. Wow, eso fue mucho tiempo. Tremendo. No lo voy a llevar más de nadie. No soy nadie, soy un Gordon. Y no soy nadie, soy el único. No soy nadie. El último de la línea maldita Marquis. Será el último de la línea maldita Mordred. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? No hay nadie más aquí. Al final, puedo tener un poco de paz. No nadie quiere nada de mí. No alivio, no dinero. Nada de todo. Quiero decirle, aparte de mi ancestro, que solo quiere tomar la propiedad de mi cuerpo. No hay nadie más. No hay nadie más. Si, si. Hostia. ¿Qué te dije? No nadie quiere nada de mí. A ver quién me ha picado. ¿Qué es eso? Oh, supongo que alguien llamó a la puerta del frente. Pues ahora miramos. Vamos a leer. Me he convencido. No, esto nada. Nada. He vuelto a casa. No sé cuánto hacía que no me sentía tan bien. Creo que nunca lo había hecho. No, al menos mientras era Darren Michaels. Ese episodio terminado. Darren es historia. Ahora soy yo, Adrian Gordon. Me están haciendo un pasaporte nuevo. Y por fin me siento como un Gordon. Es como si por fin hubiera llegado. Este castillo es mi verdadero hogar. Maldita sea. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? Han enterrado hoy a mi tatarabuela Y que acaba de morir. Y en todo lo que pienses en mi castillo. ¿Será en los sentimientos de Mordred? Pero sienta también los menires. Victoria quería que empezara con los menires. Esas piedras verticales. Y en cualquier caso ya he visto unos cuantos alrededor del castillo. Podría anotar dónde están en mi mapa. A lo mejor sale un patrón. ¿Cuántos menires se supone que tengo que encontrar? Creo que Victoria habló de seis. Pero ya no estoy seguro. Pues en el mapa... Yo no sé si veo aquí algo, la verdad. Podemos ir haciendo teletransportarnos rápidamente. Pero nunca lo hemos hecho, la verdad. Bueno, pues... Han llamado, ¿no? Vamos a ver quién es. Rápidamente. Qué nervios. Habrá que hacerlo. ¿Quién es? ¿No hay nadie? Buzón. ¿Qué tenemos aquí? Más correo. Más correo. ¿Una letra de Murray? ¿Qué es eso? ¿Quién quiere? Vamos a pagar... ...100 pobres al día... ...por lo largo que el teléfono... ...no se ha convertido. ¿Una billa por más de 500 pobres... ...por cinco días? ¿Qué? ¿Estaba quedando en el Willow Creek Hilton? Vale, buzón vacío. Bueno, pues ahora sí que vamos a hacer lo que quería hacer antes. Pues vamos para allí. De hecho, vamos a intentar teletransportarnos con el mapa. A ver si... ...lo hacemos bien. Vale, tenemos que ir... ...pues a Willow Creek. Hostia, mirad. Tremendo, ¿eh? Jejeje. Aquí está la bicicleta esta. A ver, a ver, cuidado, eh. A ver qué pasa aquí... ...que sigue en rojo... ...y va hacia ella. Hostia. ¿Pero qué has hecho? Pues nada. Eh, ¿se puede entrar al museo? Vale, primero vamos a darle la llave al tonto este. ¿Y la fuente sigue en rojo? Sí. No es potable. Vale, nada más. Tengo la llave del hotel. Jeje, venga, va. A por todas. Venga, bien, bien, bien. Señores, atentos porque es muy importante hacer esto. Porque gracias a hacer esto desbloqueamos, dentro de los extras, otra imagen. Hola, Murray. Es siempre un placer verte a ti, Mr. Gordon. Mr. Gordon. Ha. Entonces, el hecho de que yo soy el último descendiente de la famosa noble familia, no te escapa. De hecho. La ciudad está hablando de nada más. Así que también estará consciente de que no solo el nombre me pertenece, pero también el nombre de toda la ciudad de Black Mirror. Mi hermoso gratuación por tu hermosa 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 hermosa. Y, naturalmente, mi sincero condolencia por la muerte de tu hermosa hermosa. Es una gran granja de la madre. Y puedes mantener tus malas hermosas hermosas para tus turistas. Los últimos que vienen y estén conmigo. De hecho, estoy pensando de convertir el castillo en un hotel. Un palacio de la verdadera de Gordon. Todo aquí lo que has tomado, incluso el nombre. Podría que te aclarar por eso, Murray. ¿Es eso claro? Y creo que podría hacer eso. Lo admito, señor Gordon, podríamos haber tenido algunas pequeñas diferencias de opinión. Pero no te olvidarás, ¿verdad? Que siempre te has ayudado. Es yo que te llevó de la caja. Y también es yo que te agradezco, que no te hagas de la muerte en el bosque. Como tú estuviste ahí, inconsciente, le enviaste a ti a ti y le traje a ti al hotel. Como un hombre de honra, ¿verdad? ¿Vas a pagar eso? Con un discurso legal. ¿Verdad? 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 No suena como a mí. Más como lo que Victoria ha dicho sobre Mordred cuando empezó a cambiar. No confiaba a nadie y se volvió más y más hostil. ¡Dum! ¡Verdad! 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 No. No. Sería mejor para Mordred y yo y yo si no nos vemos en el futuro. ¿Verdad? Vale, aquí puedo ir. ¿Por qué este camino? Eh... Nada. Vale, pues vamos a ver si puedo hablar. Bueno, tenemos que entrar al museo, ¿no? Bueno, no tenemos que entrar, sino que podemos entrar. Vamos a ver qué hay, ¿no? Hay un montón de nada que va a pasar aquí. ¿Cómo hace Mordred que hace dinero con todo este buraco? Oh, una caja de donación. Para los enfermos, dice. Sí, claro. Que guapo, ¿no? El museo está re-hecho. Y Murray puede ver si las personas donan por el confort de su propia casa. Creo que no se cestaría con un palo de palo y un trozo en el litro. Hay un label en la frente. Por favor, donate por el desesperado de la muerte brutalmente murida. No hay manera de que me donaré, incluso si Murray está viendo con su cámara. Lo sabrá. Los cazos y los cazos son solo para decoración. Son preciosos, tienes razón, amigo. Son preciosos hojas de sierra. Cuidado, cuidado, cuidado. Doctor Heinz Hermann's Bone Song utensilios. Murray's murder marketing, seguramente, toma una variedad de formas. Vale, libro. Tiene un diario de un murderer escrito en él, en la escritura del malo. Sí, sí. Sí, eso es verdad. Cadáver Cal... hostia. Esto es una representación del cadáver de... de la señorita Valley. Deberíamos denunciarle. Y que se joda. Maqueta del faro, eh, que guapo. La verdad es que está guapo, artículo periódico. Pone Wanted. El turista americano, Darren Michaels, es fortemente sospechado de cometer arsino. Escuchadores que pueden ofrecer información en el curso de eventos, en la noche del fuego, todavía necesitan. Toda la razón. Toda la razón sepa. Todo lo que se pierde ahora es una caja en mi cabeza. Sí, pues a lo mejor le acaban poniendo cabezas de cera. Parece Harry Potter. No sé realmente qué encontrar más chocante. Que Murray ha hecho replicas de la cabeza de Dr. Herman, o que alguien ha comprado una de ellas. ¿Quién compra esta mierda? Estas son las viejas cosas del Museo de Historia local. Había que estaría aquí. Ahí está la cámara. Panfleto. Vamos a ver. Varios panfletos sobre la historia de Willow Creek. El río de la diversión, la antigua academia, los encuentros de escala, las excavaciones, los peligros de los aguas, y así. Nada interesante, ¿no? Pues nada, déjalo. Todos los panfletos fueron colocados por este tipo de Edward. Parece que estaría muy interesado en la historia y la arqueología. Varios panfletos sobre la historia de Willow Creek. Hostia, ¿otra vez? O sea, que esto sigue en rojo. Es curioso esto. Que siga en rojo esto. Llave de alma. Si hubieran sido disponibles en una serie de veces, Samuel no hubiera tenido que haber preocupado con todas las muertes. ¿Qué dice ahí? Sí, me encanta. Me encanta. Me matan. ¿Y qué es eso? Lleguen mi alma. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora veremos si nos habla este guardia de seguridad. Vale, pues, vitrina vacía. Oh, ya no está el... Oh. Oh. Bueno, pues sí, es una buena opción. Me gusta, me gusta que la hayan retirado, entonces. ¡Altavoz! El sistema para los efectos de sonido. Vale, foto del faro. Es una de las escenas de suicidio. Esta es la luz de la luz donde la Miss Valley fue matada. Vale, vaya. Esa es la pesta que William Gordon cayó en la puerta. Y Samuel también, algunas semanas después. Bueno, un saludo a Murray por venir con la idea en el primer lugar. O sea, es innegable eso. A ver, vamos a ir tocando interruptor. Hostia. No está mal, eh. Hombre, la idea es buena. O sea, eso hay que aceptarlo, joder. Foto del castillo. Esa es la parte de Blackmere Castle. El lugar donde el guardia murió 12 años atrás. La foto ha sido usada mucho por las noticias y por las postcards. Es verdad, aquí estaba el lago. Y aquí es donde cayó el jardinero de ese entonces. En el primer juego. Lo podéis ver. Hostia, sí. Aquí estos son escenas del primer juego, tío. Figura del Dr. Herman. Pues sí, seguramente. Un muro nuevo. La sensación del museo era detrás de esta pared. No hay idea de por qué Murray se arruinó. Quizás para salvar a los costos de caldo. Pues no lo sé. Figura de Samuel. Mi padre, Samuel Gordon. Se ha convertido como un matrimonio de sangre. Nunca conocí a él, pero de alguna manera puedo entenderlo ahora. Sí, normal. Si es que están locos, en realidad ellos. Nosotros no. No hay una masca de tortura con espacios en el interior. Me wonder de dónde Murray se arruinó eso. Vete a saber. Seguro que ha visto muchas películas de Shaw. Vale, ¿y qué hemos conseguido con esto? ¿Se mueve Vic? Es Vic Valley. Él fue encontrado muerto en un círculo de espacios 12 años atrás. Espero que su amiga nunca lo vea aquí. Bueno, vamos a mirar este interruptor. Hombre, esto es la hostia, eh. ¿Qué queréis que os diga? Esto ya lo vimos en el 2, porque en el 2 también salía. ¡Je! Muy bonitos detalles. Sí, señor. Escritorio, a ver qué hay aquí. Vale, pues no veo nada más. O sea que yo creo que ya está todo revisado. O eso tiene pinta. Bueno, pues vamos a ver si el guardia de seguridad nos dice algo y lo vamos a dejar ya. ¿Entonces no podemos hablar con él? ¿En serio? No debería hablar con él. Pues no hablemos con él. Que te den, chaval. El panfleto sigue rojo. Yo no sé el motivo. No sé por qué. Vamos a ver si puedo hacer algo rápidamente, pero no creo. Puedo hacer una foto, apuntar algo en el mapa, en el diario, con el lápiz. No, no, pues no, vamos. Vamos a dejarlo ya, señores. Ha sido un episodio un poco caótico porque lo de Greg ha sido brutal. Así que yo me despido ya. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.